¡Lumorico! Y quise pues empezar inventando un book tag Ya saben que me encanta inventar tags Me encanta hacer cosas así chidas Y este es el book tag de una serie Que me encanta mucho, que es hecha en México De Derbez, que se llama El book tag de la familia Peluche Que consta en lo que son unas preguntas Acorde a todos los personajes de la serie Y pues para Pensar que va a pasar o todo Pues empecemos con esto ya Primera pregunta, Ludovico Un libro donde ocurren muchas tonterías Alex y el tesoro de la laguna De esta A Dreamcrest Este es un libro que yo lo leí Pues porque me interesó Me interesó nada más la portada y también porque Era una tapadura, pero la verdad Me decepcioné demasiado porque El libro no tenía el fondo Que yo esperaba, los personajes No tenía la bastante lógica Comían muchas tonterías, pero eran tonterías Que no dejaban que disfrutar el libro Porque no sé El libro yo lo esperaba y no Y pienso que este libro podría ser un perfecto Ludovico Peluche Federica Peluche Un libro que te decepcionó Lo suficiente como para querer Reclamárselo al autor Ludovico Joyland de Stephen King fue el que Prácticamente no me gustó Lo suficiente Y al ver que era una historia Pues desde un punto de vista Más depresivo y más Triste Yo lo veía así como que Yo si se lo reclamaría a Stephen King Al menos por la temática que manejó Porque el personaje Devin de joven era muy bueno Pero ya de adulto Era ya muy chocante Me hartaba leerlo Me hartaba que repitiera lo que pasó Y yo pues Yo si se lo reclamaría A Stephen King Porque para ser Stephen King Yo sé que Stephen King Es frío Pero una cosa es ser frío Y otra cosa es exagerar Y para mí pues no Lo siento Porque incluso había leído Buenas críticas de él Y no Para mí Este libro Yo si se lo reclamaría A Stephen King Lechero Un libro que leíste Por una recomendación O por haber visto Una buena reseña Pero después de leerlo Te decepcionaste Lo suficiente Como para decir Que te engañaron Ur de Stephen King Y si me preguntan De dónde Yo vi una increíble reseña De Ur A mí me encantó Conseguí el libro Y Lo terminé O sea Así como que ¿Cómo puede ser posible Que esto cosa sea algo interesante? Por favor Si esto es pésimo Yo Me sentí engañado Me engañaste Vivi Un libro con una portada extraña El ladrón de días De Cliff Baker Cuando era niño Para mí Esta era la portada Más extraña Que había visto en mi vida Y también por esta criatura A mí me asustaba de niño Yo lo leí un tiempo después Y no solo Me sorprendió Sino que me gustó Y me dieron ganas De decirle ¿Por qué no eres un libro normal? Ludoviquito Pequeño Un libro Donde ocurren Muchas travesuras Escuadrón retro de gufo En este libro Pues ocurren muchas travesuras O mejor dicho Muchas bromas Que son artículos Que a mí me tocaron A mí de niño Cosas que desafortunadamente Los niños de esta época No las conocen Y este está chido Que ocurren muchas travesuras Ludoviquito Grande Un libro Que te decepcionó Lo suficiente Como para sentir Que te robaron Tu rebeldol De Juana Inés De esa Y el libro pues Como lo dije anteriormente Que bueno que me prestaron El libro Porque al haberlo comprado Me habría sentido Como si me hubieran robado Porque es un libro Pésimo Porque es un libro Triste Es un libro Patético Es un libro Tonto Y no 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 En mi vida Vuelvo a leer otra cosa Escrita por Juana Inés Esa Junior Un libro que leíste Por pura curiosidad Y terminaste adoptándolo Entre tus mejores lecturas El guardián de los dragones De Caroline Wilkinson Este es un libro Que yo lo leí Por pura curiosidad Que este libro Lo sentía Veía los colores Veía el fondo Para mí era todo Todo lo que yo buscaba En un libro Estaba aquí En fantasía Lo amaba Lo suficiente Y por eso Yo lo adopté Y lo leí Por pura curiosidad Excelsa Un libro que te da Mucha flojera leer No me vayan a criticar Me da flojera leer La segunda parte De Don Quijote Porque la verdad La verdad No creo que Vaya poder O tal vez sí Porque Don Quijote Siento que mi cabeza O sea la va a matar La va a matar Porque Habla y habla Y habla y habla Y habla y habla Y habla Pero siento que tengo que hacerlo Siento que tengo que leerlo Siento porque yo soy Un booktuber Que puedo Y a ver si algún día No Ya se les hay un lector Flavio O Martina Si eres mujer Un libro En el que te apoyas La fonda de Doña Tere De Rodolfo Sánchez Porque Créanlo o no Yo lo leí por pura curiosidad El autor me lo regaló Y Si tiene cosas interesantes Que uno se puede apoyar Si abre un negocio Un canal Si abre una cocina Etcétera Dando lo que son Pasos simples Aunque algo Pues Es curioso Y Próximamente Habrá una reseña Y Es interesante Lucrecia Un libro que te decepcionó Lo suficiente Como para poder decir Que en tu vida Volverás a leer Otra cosa Escrita por esa persona Con la misma estrella De John Green La verdad Como vuelvo a repetir Yo soy del club de fans De los que no apoyamos A John Green Y digo yo Lo voy a decir así En mi vida Voy a leer otra cosa Escrita por John Green Lo siento Porque él tiene Demasiados fans Demasiados seguidores Incluso me topé Con un chavo Me preguntó Oye Porque no te gusto Bajo la misma estrella Si está chido Ni modo Yo tengo Mis razones Para que no me haya gustado Ese libro Y pues no O sea Todos tienen sus gustos No En mi vida Volveré a leer a John Green Don Camerino Un libro que leíste Porque todos Lo hicieron Y que casi hizo Que te sintieras Obligado A tener que leer Por un momento Me sentí obligado A leer Juego de Tronos De George M. Martin Porque muchos Me pedían la reseña Y también porque Muchos me decían Que estaba chida La serie Y todo Y yo pues Me dejó sin palabras El libro Aunque para mí fue Muy, 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 muy Pero muy pesado Y aparte eran muchos nombres Pero la historia Estuvo muy chida Ya quiero leer Ya quiero leer los otros De la saga Pero en papel Porque yo he tenido Las oportunidades de digital Y no papel, papel, papel Y la verdad Pues sí Me encantó Maradonio Un libro donde ocurrió Algo que no esperabas Que iba a ocurrir Cazadores de sombras 5 Ciudad de Almas Perdidas De Cassandra Clare Quienes ya lo leyeron Saben que algo misterioso Mejor dicho Algo inesperado Ocurre primero Con Clary y Jace Cuando están con Sebastian Y también otra cosa misteriosa Ocurre con Simón Cuando están Con los otros chicos Pero podría decirse Que ocurren unas cositas Familia Peluche Forma una familia Peluche Creando un mínimo De 6 taggeados Mencionando un nombre De cada personaje Al final Yuju Taggeados Yupi Mi Ludovico Peluche Va a ser Miguel Estrada De 8.5 TV Mi Federica Peluche Va a ser Perla de Volando Entre Páginas Mi Vivi Peluche Va a ser Gaby Manso Mi Ludoviquito Peluche Va a ser Oscar Leal Del canal Oscar Leal Mi Junior Peluche Va a ser Juan Carlos O mejor dicho Malik 240586 Para que leer Mi Excelsa Va a ser Ixcel De Devorando Literatura Mi Maradonio Va a ser Mika Suárez Martina Va a ser Libros Estrellados Mi cuñada Lucrecia Va a ser Loti Benavides De Mrs. Ritzin Mi suegra Va a ser Hada Rabiosa De Juy Punk Y mi Don Camerino Va a ser Miridiana De Fotopalabras Todos ustedes Están tageados Son mi familia peluche Ahora Y pues quisiera Oír sus respuestas Oír quienes van a ser Sus familias peluches Y síganme apoyando En este book tag Que pasen una bonita semana Mes Año Lo que quieran Y bye La familia muy unida Están Familia peluches Todos Veremos cuánto tiempo Van a soportar Ludovico peluche Se dedica por favor Se dedica por favor Se dedica por favor